hola bienvenidos a mi canal este es Viera Family Vlogs para los que no me conocen mi nombre es Aiza y hoy yo te voy a decir cómo fue esa trayectoria para yo poder bajar de peso lo que pasé lo que tuve que hacer los tropiezos que tuve los pasos que tuve que dar para poderlo lograr 180 4 libras hoy voy a comenzar un reto de Insanity esto lo estoy haciendo porque tengo que caber en mis ropas antes de estar embarazada la cual no quepo todavía ya mi hijo tiene dos meses de nacido y llegó el momento de dar la mía extra y Voy a estar tomando un galón de agua al día y voy a hacer una rutina de pesas para trabajar esta área de aquí. Voy para el gimnasio, cuando me levanté hoy pesaba 3 libras menos y te tengo que decir que esto es puro compromiso, hay que ir para el gimnasio porque todo el mundo puede comenzar pero no todos pueden terminar. Gracias por seguirme, si a gusto no has dado like a este video hazlo ahora y vamos a ver cómo me va hoy en el gimnasio porque estoy, no sé si se dan cuenta pero hablo hasta raro, estoy en un cansancio impresionante. ¡Gracias! 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 Hace un mes, se acaba de cumplir, yo dije que esto se acabó, que yo quiero bajar de peso, que yo no aguanto más y tomé una decisión de drásticamente hacerlo. ¡Gracias! 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 Hoy 22 de julio se marca una línea entre el estancamiento y el progreso pero hoy esto va a cambiar. ¡Gracias! El cardio que estoy haciendo es pelotón, eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo 30 minutos en la mañana y si tengo ánimo, usualmente con esos jugos nutricionales que me estoy tomando, totalmente naturales, tengo tanta energía. Y los cachos, como walnuts, pues vengo al gimnasio otra vez 30 minutos más y estoy haciendo la pelotón, que en mi gimnasio la tienen. Yo pensaba que bajar de peso era más lento, pero en verdad que si tú comes bien y haces ejercicios, vas a alcanzar tu peso ideal rápido. Pues ahora te voy a enseñar la rutina que estoy haciendo para mantener los musculitos que he creado. Así que tienes que ser tu mayor fan, y cuando las cosas son muy difíciles y muy difíciles, y nada está funcionando, pero hay algo dentro de ti que dice que tienes que seguir eso, porque no tienes que saber quién vas a ser, quién vas a ser, quién vas a ser. Gracias. 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 de agosto, yo te puedo decir que yo me siento feliz con quien yo soy, yo me siento feliz como yo me veo, aunque hay algunas cosas que si uno quiere perfeccionar pues quedan aún, pero ya yo estoy feliz. Lo que yo te voy a compartir no necesariamente es la manera más segura, te advierto que tiene sus riesgos, yo no soy una profesional en la pérdida de peso, sí me he mantenido toda mi vida yendo al gimnasio y haciendo ejercicios, a veces he estado cinco veces en la semana, a veces he estado dos veces al mes, pero toda mi vida yo me he mantenido haciendo ejercicio. Y ya con ese preámbulo bien establecido y muy importante que lo sepas, es que cuando yo comencé con el deseo de perder peso fue en septiembre del año pasado, un poco antes de que naciera Oliver, Oliver es mi último y segundo hijo, él pesó 10 libras, por 2 onzas o 3 onzas fue que no llegó a las 10, pero hey, pesó 10 libras, digámoslo de esa manera. Y yo llegué a pesar 180 libras, antes de yo estar embarazada yo pesaba 125 y a través del embarazo no tuve como que un control y aumenté hasta 180, no tuve como que un control, no tuve control, no controlé mis ganas de comer, mi esposo me consentía demasiado y a pesar de que era vegan, yo soy vegana, pues como que era un mente de peso porque comía demasiado carbohidrato en horas incorrectas, cantidades grandes, vamos a decir la verdad, encortamos porque comemos de más, no hay otra razón, yo creo, a lo mejor hay muchas razones más, pero la mayor, la razón principal es por esa. Y te voy a decir cómo fue que yo perdí peso. Y lo que yo hice para acelerar esas últimas 15 libras que ya yo no aguantaba más. Pues yo comencé a hacer ejercicios y aquí hay un detalle, y es que sí, yo lacté y lacto a mi hijo, pero el lactarlo llegó un momento que, mira, eso en verdad que no me ayudó. Con el primero, sí, yo bajé de peso bien rápido, hice mucho ejercicio, yo hacía una hora y media de cardio en una elíptica y con el yo llegué hasta las 170 y las bajé como si nada. Tenía también 30 años, ahora tengo 34, yo creo que mientras más mayor pues tiene que ver, pero nada, con el bajé bien rápido, pero con Oliver, el nuevo bebé, se me hizo muy difícil. A pesar de que yo tengo un gimnasio tan cerca y iba constantemente a hacer ejercicio, algo estaba fallando y era la alimentación. Yo seguía comiendo como si yo estuviera embarazada. Yo bajaba una libra semanal, dos libras semanal, llegué hasta las 140 y cuando mejor me iba, yo estaba dándole bien duro en el gimnasio haciendo demasiado ejercicio, pero aún con todos esos ejercicios combinados no bajaba de peso porque seguía comiendo la misma cantidad. Mi mejor momento con eso que yo estaba haciendo fueron 137 libras, pero nunca cambié mi forma de comer. Entonces llegué a estancarme, me estanqué. En 137 pasan como dos meses y me peso otra vez porque como que me acostumbré al peso que tenía, me sentía cómoda, como que ya pues pensando que iba bajando y cuando me peso estoy en 140, eso fue hace un mes. Y lo que yo hice fue que busqué en internet y leí que la manera más rápido de bajar es tomando jugos. Entonces comencé a hacer jugos, lo que se llama juicing, me los comía, me los tomaba dos veces al día. En el juicing yo incluyo la zanahoria, tengo manzanas, tengo celery, le he hecho jengibre, esos son prácticamente los ingredientes principales que me he mantenido echándole. Y adicional de esos dos jugos al día me como una comida sólida que puede ser un guineo con una crema de almendra, con chía, flaxseed, también le he hecho walnuts que se me acabaron, por eso no los ves en este momento en ese plato, pero semillas de calabaza, todas esas nueces, los cashews me encantan. Esa es mi comida sólida. O una larabar que es la otra comida que yo tengo, las larabar me encantan y eso era pues una comida. Es bien extremo, yo sé que es bien extremo. Había momentos que, de hecho todavía lo estoy haciendo, pero a veces en vez de comerme dos jugos al día me como uno y si han pasado ya cinco días bien fiel, pues me atrevo a comer afuera con mi esposo o a comerme una pasta vegana que mi esposo hizo los otros días con hongos. Se lo voy a poner en la descripción ese vídeo si les interesa hacer esa receta para que se hacien esa hambre, pues así es como lo estoy, lo estaba y lo estoy haciendo, pero la clave para bajar bien, bien rápido es aliméntate de líquidos y yo no, hay personas que hacen líquidos tres veces al día, pero yo no, yo necesitaba comerme aunque sea mi guineo con la crema de almendra, porque me entraba una ansiedad. También tomo y tomaba para lograr estas 15 libras menos que hoy finalmente alcancé. Se logró, se logró. Logré en un mes lo que no pude lograr en casi un año. Pero sigamos. El otro y la fuerza de voluntad está súper alta. Hay muchas personas que me escriben, pero como yo te admiro por tu fuerza de voluntad, te voy a decir algo. Cuando tú llevas uno, cuando tú llevas dos días, cuando tú llevas tanto tiempo sacrificándote, créeme que tu fuerza de voluntad se hace más fuerte y más fuerte porque tú dices yo no voy a dañar lo que yo llevo. Ya yo sufrí demasiado estos días y no lo voy a dañar. Yo sé que si yo hubiera hecho yucin solamente hubiera podido bajar más rápido, pero es muy sacrificante. Me como entre esas comidas sólidas que es una al día, puede ser también un scramble de tofu. Le echo pimientos picados, cebolla picada, cebollines verdes, a lo mejor una mitad de hash brown. Esa es la clave. Bajar las calorías lo más que tú puedas llevando a tu cuerpo los nutrientes. Porque miren que ese jugo que yo me hago, ese juicing de frutas y vegetales, la cantidad de nutrientes que yo estoy llevando a mi sistema son muchísimos. Así que yo te invito a que lo pruebes y lo trates si lo puedes hacer. Si escuchan una música, yo lo lamento mucho, es que aquí en la piscina al frente de mí tienen una fiesta hoy. Y de hecho voy a ir a la fiesta ya mismo, pero quiero grabarles este video antes de irme. Así que disculpen si lo escuchan. En esta última parte del video, yo me quiero enfocar más en estas 15 libras. Porque yo creo que esto fue lo más importante que yo hice en todo este proceso. Y yo sé que si yo lo hubiera hecho antes, yo hubiera podido bajar en dos meses todo lo que aumente de ese embarazo. Miren, lo importante es que busques en Google cuánto tú mides. Yo mido 5 a 4. Y cuánto deberías de pesar. ¿Verdad? Eso es importante. Ya tú sabes más o menos cuán fuera estás de tu número. Luego que hagas eso, busca cuántas calorías una persona con tu estatura debería de comer al día. Entonces tienes que comer menos calorías de las que requiere tu cuerpo. De esa manera vas a crear un déficit de calorías y tu cuerpo va a bajar de peso. Tú vas a bajar de peso. Porque estás brindándole menos calorías de las que necesitas. Y el cuerpo va a recurrir a buscar en la grasa que tienes almacenada y la vas a destruir. Se te va a ir del cuerpo. Y eso es número uno, un dato muy importante. Segundo dato es, toma mucha, mucha agua. Tómate un galón de agua al día y toma mucha agua. No pares de tomar agua en todo el día. Un galón de agua. Eso es súper importante. Créanme que los días dentro de este mes que acaba de pasar, yo tuve como 4 días que me tomé casi el galón, a veces la mitad. Y yo noté que el logro al otro día no fue tan grande como cuando me mantuve tomando el galón de agua o más. Otro consejo que te voy a dar es que cuando te levantes calientes agua, no tan caliente, pero que esté un poquito más caliente de la temperatura ambiente, le vas a echar media cucharada de canela y media cucharada de miel. Lo vas a meñear, si lo puedes tapar, tápalo por 5 minutos y después de los 5 minutos te lo vas a tomar. Eso te lo vas a tomar 30 minutos antes de que comas. Ya sea tu comida sólida o el juicing. Lo que tú quieras. Recuerda que aquí el punto es que consumas menos calorías y si lo haces drásticamente mejor sin dejar de llevar los nutrientes que tu cuerpo necesita. Si puedes hacer ejercicio excelente con que tú le añadas 30 minutos al día, 4 días a la semana de ejercicios, lograste demasiado. Antes del almuerzo te tomas una taza de agua con un limón o con medio limón. Al principio yo era súper extreme. Yo me echaba el limón completo y ya a la mitad del mes yo me echaba la mitad del limón. Pero agua con limón a temperatura templada. Lo importante es que cuando esa agua de limón llega a tu estómago no haga un cambio térmico y no impacte tu estómago, sino que esté ahí. Por eso es que dicen que es templada porque no puede crear una reacción en el estómago. Tiene que simplemente llegar el agua de limón porque mira hasta ahí llegué yo. Yo no sé, yo sé que los profesionales lo dicen y hazlo así. Hazlo con agua templada. Echar el limón con agua templada. Entonces te haces el juicing. Si te da ansiedad, mira, ¿sabes qué yo hacía? Yo me comía unos peanuts, las nueces. Me comía walnuts, me comía cashews y tomaba mucha agua. Créanme que el agua quita esa ansiedad. También, si quieres después de una semana como yo hacía para darte un gustito, unos doritos que son de chía, que los venden en Costco. Te lo voy a enseñar. Miren, este era mi atracón. ¿Verdad? Yo me comía atracón, así dicen los puertorriqueños cuando comen mucho. Me los comía 13 doritos de esto con hummus. Hummus es un dip o una salsita que uno prepara de garbanzos. Y esto es muy saludable, como quiera, pero yo lo consideraba así como que mi cheat meal, le llaman. Cuando tú te comes una comida que estás haciendo trampa en la dieta, pues. Eso es una de las cosas que yo comía. Lo importante era mantener drásticamente las calorías bajas. Les digo, esa es la clave. Esa es la clave. Entonces también mis vitaminas. Yo me tomo la vitamina prenatal, una de ácido fólico adicional. Entre el almuerzo y la cena, te vas a tomar otra taza de agua con limón. Luego va el juicing. Yo siempre trato de que esa comida sólida sea o el desayuno o el almuerzo. Nunca la de la noche. Entonces, ya esa tercera comida es el juicing otra vez. Y luego de eso, mucha agua. Nunca paré de tomar agua. Y como último, pues entonces me tomo mi té de canela y miel. Que ya ustedes saben cómo prepararlo. Y eso te lo tomas cuando tú sabes que tú no vas a comer nada más. Para de comer dos horas antes de irte a dormir. Dos horas antes de tú acostarte a dormir, tú no comas nada. Miren, les prometo que si ustedes comienzan algo así. Porque esto fui yo. Y les digo que un día yo me sentí muy débil. Y le dije a Yomar, Yomar, siento que no puedo estar aquí tanto tiempo. Estoy haciendo mucha fuerza y me estoy comenzando a sentir débil. Le entregué a Oliver. Avanzamos en la tienda y nos fuimos. O sea, el cuerpo te avisa. Y no te digo haz esto que yo hice porque yo sé detectar en mi cuerpo hasta donde yo llego. Pero no todas las personas son así. Además que ya saben, el juicing tiene demasiados nutrientes. Y entonces cada día bajaba media libra o una libra o todos los días bajaba y sigo bajando de peso. Esta mañana, en ese peso que ustedes vieron, está en 125, pero antes de beberme todo el agua, yo pesaba 124.8 hoy. Que fue el peso que acaban de ver. Eso fue hoy. Saben que yo sé que mañana voy a estar en 124 libras porque yo estoy poniendo demasiado de mi parte. Yo quiero llegar hasta 120 para entonces poder trabajar músculos. Porque cuando uno comienza a hacer ejercicios de músculo, pues sube. sube. Y yo quiero quedarme en la 125. Me siento cómoda, me siento liviana, puedo jugar con mis hijos. Y eso. Ejercicios. Hablemos de ejercicios. ¿Qué ejercicios yo hago? Pues yo hago la bicicleta. Ahora yo estoy haciendo la pelotón, que es una bicicleta que gracias a que está aquí en el complejo donde yo vivo. Pero si no es cualquier cardio que tú puedas hacer, dando lo mejor de ti. Actualmente yo me estoy yendo por las mañanas de 3 a 4 veces en semana, 30 minutos solamente. Y con eso es suficiente. Te digo que en verdad lo más importante es cómo te alimentas. Cuando en las primeras dos semanas que yo bajé este peso, que ya las primeras dos semanas yo bajé unas 2 o 10 libras ya, yo iba 2, 3 veces al gimnasio y seguía bajando, bajando bien rápido. Porque les digo que es más importante lo que comes versus el ejercicio que hace. El ejercicio que yo hacía antes era tanto y tanto, era tan ridículo. Yo estaba una hora y media en el gimnasio y no bajaba de peso porque comía mucho, mucho, demasiado y no estaba ingiriendo tanta agua. Les estoy dando mis mejores consejos. Yo espero que esto te pueda ayudar. Bajé bien, exageradamente de rápido y estoy ultra feliz. Esto parece que fue ayer que yo me estaba quejando, hablando con mi esposo, quejando de mí misma. Y pues ya saben, bajen la cantidad de calorías, busquen cuántas calorías tienen que consumir, tomen mucha agua, háganse en esos teces milagrosos y miren, cierren la boca por un mes, ya verán. Y ¿sabes qué me pasó? Hay algo que me pasó a través de este sacrificio metalogro que he hecho, que he alcanzado. Yo adquirí algo y es apreciar lo que me como. Ahora yo aprecio todas las comidas que yo me como. Yo me las disfruto más. Mi paladar se fue, se arregló. Ya no tengo que comer tanto como antes para llenarme. De hecho, si como mucho, me siento, me siento como mal, como que es demasiada comida que me metí y en verdad nosotros comemos mucho más de lo que necesitamos comer a diario. No sé si ustedes han ido o han visto fotos de restaurantes bien caros, que tienen una cosita así bien pequeñita de comida. Pues miren, ¿saben qué? Esa es una porción correcta. Así es como deberíamos de comer. Pues van a seguir viendo cambios en mí. Si esta es la primera vez que llegaste a este canal te invito a que te suscribas, que le des like a este video y me dejes en el comentario cuánto has bajado, si lo vas a hacer, si tú crees que lo puedes hacer. Déjame saber qué piensas de esta forma que yo hice para bajar de peso y cuál es tu meta de cuántas libras quieres bajar de peso. Yo, mi última meta fueron 15, las logré. Aquí estoy haciendo el video que les prometí. Gracias por estar aquí nuevamente y nos veremos mañana en nuestro blog familiar. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!